Estoy enamorado locamente y ahora si es cariño de verdad Tú eres la cinita de mi encanto, yo soy el cinito de tu amor Cuando te digo chino, chino, chino del alma Tú me contestas, cinita de amor Cuando te digo china, china, china del alma Tú me contestas, chino de amor Chinito tú, chinita yo, chinito yo, chinita tú Y nuestro amor así será Siempre, siempre igual Cuando te digo china, china, china del alma Tú me contestas, china de amor Yo siempre cuando veo a mi chinito ¿Qué pasa, mi vida? Lo beso por aquí y por aquí Le digo las cositas más bonitas Villanazo sin vergüenza Y su barbillita como así Abusadora Cuando te digo china, china, china del alma Tú me contestas, chinito de amor Cuando te digo china, china, china del alma Tú me contestas, chinita de amor Chinita tú, chinita tú, chinito yo, chinito tú Y nuestro amor así será Siempre, siempre igual Cuando te digo china, china, china del alma Tú me contestas, chinito de amor Cuando te digo china, china, china del alma Tú me contestas, chinito de amor Chinita tú, chinito de amor Chinita tú, chinito yo, chinito de amor Y nuestro amor así será Siempre, siempre igual Cuando te digo china, 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 china del alma Tú me contestas, chinito de amor Chino de amor Chino de amor Chino de amor